No, no es dolorosa porque la técnica que uso lo que hago es sedarlo, les doy unas pastillas para sedarlos y eso nos dura un efecto de media hora. Ya que está sedado el paciente se unta una crema especial para poder infiltrar después la zona que vamos a operar. Ya una vez que está anestesiada la zona empezamos a incidir y la cirugía es de mínima invasión, no dolorosa, no genera inflamación, por eso es que disminuimos en muchos aspectos economía y funcionalidad.